Objetivo siempre cuando vamos a dar ese tipo de solución, ya tanto como si trabajamos como consultoría, como si lo hacemos tanto como el cliente interno, en este caso nuestra empresa, nuestro gerente o alguien superior, en este caso siempre tendríamos que ir, como digo yo, a este tipo de soluciones. Es decir, yo no solamente te hago el dashboard o voy a automatizar la información que va a quedar muy bien dentro del dashboard como habéis visto durante toda la semana, sino que esa información a la final tienes acceso al teléfono. Entonces, al tener acceso al teléfono es lo que nos permite acelerar sobre todo el tiempo, que es lo que siempre hemos estado hablando durante este tiempo que hemos estado conectados. Entonces, yo, como decía, yo si estoy en una reunión, ¿vale? No puedo parar. O sea, es decir, no tengo que parar la reunión o llamar a alguien o simplemente decir, mira, ahora no te lo puedo confirmar, te lo confirmo por email, te lo confirmo. Y eso a la final pierdes tiempo porque puede ser una oportunidad de venta, ¿vale? Puede ser una oportunidad de venta, puede ser una oportunidad de negociación para la empresa, para quien fuese. Entonces, al estar yo en una reunión y tener este tipo de consultas, ¿vale? Pues me facilita bastante porque la toma de decisión la puedo tomar en el momento. No tengo que esperar hasta hablar con mi financiero, con mi comercial, con logística o quien fuese. Yo tengo acceso a los dashboard, tengo acceso a la información en el momento y en el momento puedo tomar esa decisión y aprovechar esa toma de decisiones en el momento, ¿vale? Una universidad, ahora mismo no me acuerdo, en Estados Unidos, que decía que las empresas pierden el 75% de oportunidades de venta por este tipo de cosas, ¿vale? Porque no tienen la información a mano o la información que tienen son informes que son fijos, es decir, tengo que entrar a un servidor, tengo que entrar a algún tipo de ordenador o tal lo que fuese para poder ver si es verdad o no. Y muchas veces la información no está actualizada.